El Consejo Supremo Electoral realizó la entrega del material para la verificación a los consejos electorales de los municipios de Managua y siete distritos de la capital, así detalló Brenda Rocha, presidenta del Consejo Supremo Electoral. Hoy ya culminamos con la entrega de lo que es el departamento y municipio de Managua, por ser el más cercano, no hemos tenido hasta el momento ningún problema de las entregas, se han hecho las distribuciones para que tengan con tiempo el material y procedamos como ciudadanos y ciudadanas este 24 y 25 de julio a verificarnos en esta jornada de verificación masiva en nuestros centros de votación. Esperamos la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas este 24 y 25 de julio de 8 a 5 de la tarde en nuestros centros de votación a verificarnos en esta jornada importante para hacer nuestra votación el 7 de noviembre. El objetivo principal de podernos ir a verificar, recordemos que es poder saber qué centro de votación me toca ir el día 7 de noviembre, igualmente para aquellos y aquellas que no hemos hecho los cambios de domicilio, podamos hacerlo, este es el momento de realizarlo. Y aquí estamos entregando ya lo que es el municipio de Managua, todo el departamento de Managua a la entrega de material, los otros departamentos ya fueron entregados, distribuidos para todos los técnicos y técnicas que puedan hacer ese trabajo de atención para todos los ciudadanos y ciudadanas. Julio Orozco, coordinador técnico departamental del Consejo Supremo Electoral, explicó que se contará con 4.277 técnicos de verificación en todo el departamento de Managua. Cada paquete constituye un centro de votación donde está el padrón, donde están los ciudadanos meramente inscritos con el material adicional que corresponde a mascarillas, corresponde a alcohol, guantes, para que haya seguridad y certeza de que hay un proceso que ha tomado todas las medidas de seguridad higiénica para que nuestra población en confianza pueda asistir a los centros de votación el día 24 y 25. Ya hay un proceso y hay un derrotero pues establecido, vamos a empezar entonces con San Francisco, ellos tienen un listado, están los tres miembros de los consejos electorales, ahí están diferentes representaciones de diferentes partidos en las ternas, llevan un listado, en el listado está el centro de votación y se va chequeando centro por centro, tanto el que recibe como el que entrega. Eso después se embolsa y ellos tienen su ruta y tienen su itinerario hasta terminar en la bodega municipal de su respectivo municipio.